¿Qué es la escultura contemporánea en la ciudad de Logroño? ¿Qué es la escultura contemporánea en la ciudad de Logroño? Se representa de esa manera, con una sola imagen, con una sola pieza, que nos cuenta muchas otras cosas. Para mí eso es el valor mayor de esculto, así que chapo por esculto.